Sí, es nuestro primer Audiocar en el municipio, si bien ya trabajamos lo que es tuning, expo de motos, bueno, es la primera vez que vamos a trabajar con el tema del sonido, especialmente en los autos y en las carretas. Así que bueno, este sábado 13 los invitamos a todos para que puedan tanto participar, si son fan de esto o tienen su auto con sonido o un auto con tuning o una carreta, pueden participar o si no, ir a disfrutar realmente de este encuentro donde se va a escuchar buena música, tenemos un lugar privilegiado que es la playa Fátima, así que bueno, esperamos que puedan ir a divertirse un rato y sanamente. Bien, ¿es un evento para la familia, para los amigos? ¿Cómo se perfila? Sí, es principalmente para la gente que le gusta el sonido, ¿sí? Y también obviamente la familia por ahí son los que van a ir más temprano porque arrancamos a las 20 horas y después seguramente los más jóvenes para disfrutar hasta altas horas de la noche. Y por ahí agradecer al intendente Lucho Ripor que hace posible que se realice este evento y que esa playa vaya tomando esa personalidad de darle el espacio todos los sábados a los chicos que quieran ir a escuchar su sonido fuerte porque es un lugar donde no va a molestar a ningún vecino, a nadie. Entonces ellos pueden disfrutar y sin molestar a nadie también. Sí, vos sabés que se viene un evento muy lindo ahora este sábado, nos va a ayudar el clima, gracias a Dios. Y bueno, acá estamos un poquito haciendo lo que es lo que nos gusta, lo que nos apasiona, ¿sí? Bueno, trajimos uno de los esquipitos, la carreta NN, está mi camioneta, acá está nuestro instalador, en sí, Rulo. Y bueno, los chicos, el dueño del Corsita, Facu, y bueno. Para por ahí el que no está interiorizado en el tema, ¿en qué consiste un evento de esta característica? Bueno, es algo muy simple, en sí, ¿no es cierto? Tener un autito, una carretinia, a la carretinia llamamos algo así como está acá, o más pequeña, está muy grande. Y bueno, y tener un autito con sonido en sí, nada particular en sí. Entonces lo importante y la esencia de todo esto es compartir, socializarse, hacer conocidos, amigos, ¿sí? Porque es algo muy importante, mirá que todos nosotros en sí, que vamos y viajamos por todos lados, tenemos conocidos y amigos por todos lados. Claro, y además de eso, que la importancia de hacerse amigos, de formar un grupo, ¿ustedes tienen un grupo también? ¿Qué nos puede contar respecto a eso? Sí, mirá, gracias a Dios tenemos un grupo ya hace bastantes años, somos los solitarios del sonido. Va creciendo, arrancamos siendo 2, 3, 5, 2, ahora somos 64, siempre compartimos algo. Así que, pero él es uno de los... nosotros somos los viejos, yo estoy en esto del año 2002, igual que él hace muchos años, arrancamos con los tunis. Pero él es el que hace la magia en el grupo, así que... ¿Con las instalaciones? Ahora vamos a estar el sábado, 13, ¿sí? Después tenemos un encuentro muy grande, ya de paso voy a hacer la publicidad, que va a ser el día 18, el 8, perdón, de junio. Se va a hacer por cuarto año, ese es el City Fest Zone, que va a ser, ¿no es cierto? ¿En dónde? También en el mismo lugar, es una convocatoria que viene gente de todos lados. El año pasado trajimos al camión Tremetú, tuvimos una convocatoria de casi 2.350 personas, así que... Y bueno, ahora estamos enfocados todo el grupo en eso. Así que bueno, y ahí está el Corsita Hermoso también, que está acá en Posada. Lo tenemos un gran ejemplar, compitió por todos lados el Corsita.